Corte informativo Notimex Al menos tres policías fueron heridos este día en la localidad de Nystown, Tioga, al norte de la ciudad estadounidense de Filadelfia, luego de que un desconocido realizó varios disparos contra los uniformados que tuvieron que cubrirse entre los automóviles. La Auditoría Superior de la Federación presentó entre nueve y diez denuncias penales ante la Fiscalía General de la República por posibles actos relacionados con la estafa maestra, informó el titular del organismo, David Colmenares. La exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, permanece vigilada por cámaras durante las 24 horas en la zona de ingreso del Centro Femenil de Reinserción Social Santa Marta Acatitla, donde ocupa una celda que comparte con otras reclusas y no goza de privilegio. El juez de control con residencia en el reclusorio sur, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, formalizó requerimiento para que la Fiscalía General de la República determine si es necesario investigar al exsecretario de Hacienda, José Antonio Mito, por el caso de la llamada estafa maestra, tras los señalamientos de los abogados de Rosario Robles. El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Veracruz informó que se iniciará una investigación oficiosa a fin de revisar que el actuar del juzgador, en el caso de un integrante del grupo Los Porquis, haya sido acordado conforme al debido proceso y según las leyes de la materia. Los crecientes temores de una recesión global por los malos datos sobre el rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos y de la economía alemana, que se contrajo 0.1% en el segundo trimestre del año, hundieron este miércoles a los principales mercados europeos. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció medidas para enfrentar la violencia contra las mujeres, entre las que destacan mesas permanentes de trabajo con organizaciones feministas, campañas integrales de género y capacitación a policías contra el machismo. Notimex. Comunicación global. Gracias.